Primer amor. William Yeats. Aunque nutrida como la luna errante por la cría homicida de lo bello, ella caminó un poco, enrojeció otro poco y se detuvo en mi camino, hasta que llegué a pensar que su cuerpo albergaba un corazón humano y vivo. Pero desde que mi mano lo tocó y encontró un corazón de piedra, intenté muchas cosas y ninguna resultó, ya que se vuelve lunática la mano que por la luna viaja. Ella sonrió y así me transformó. Me volví un inepto, hablando solo, balbuceando solo, con la mente más vacía que el circuito celeste de los astros, cuando la luna va errando.